Se prevé que la tercera onda de calor mantenga el ambiente de caluroso a muy caluroso en la República Mexicana con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius. Los estados que han registrado mayores temperaturas son en Campeche, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, de 40 a 45 grados Celsius en Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, de 35 a 40 grados Celsius en Aguascalientes, Baja California, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas, y de 30 a 35 grados Celsius en la Ciudad de México y Tlaxcala. Y de acuerdo con la Secretaría de Salud en lo que va de la presente temporada de calor que inició el 19 de marzo y se extenderá hasta octubre, se han registrado en total 487 casos asociados a temperaturas naturales extremas, además de ocho defunciones, de las cuales tres en Veracruz, en Quintana Roo han sido dos, en Sonora dos y en Oaxaca una muerte. Carla Solorio, Meganoticias.